Hola Fútbol Fanáticos, estamos acá con los comentarios y análisis, solamente los comentarios y análisis abajo tenés para ver el gol, fue un solo gol que hubo en el partido con el que el bicho perdió de local, o sea Aldo Sivi le ganó en cantidad de visitante en el Diego Armando Maradona al bicho por 1 a 0, con un gol de Pablo Lugarcio, el mejor jugador de la cancha muy buen partido de Aldo Sivi, el equipo sensación ya podemos decir, un equipo que realmente juega bien a lo que juega te esperan, están ordenados, equipo solidario, está atento, los delanteros defienden, son los primeros defensores tanto San como Martínez y Lugarcio, jugadores sumamente solidarios, todo el equipo, así que es un equipo muy serio así que cuidado con Aldo Sivi que ya está para ir para el lado de la punta bueno el bicho formó con Luis Ojeda, si no fuera por Ojeda hubiera sido goleada, 3 goles hechos salvó uno a San, uno a Martínez, otro a Rivero, impresionante lo que atajó Ojeda, muy seguro en el gol no pudo hacer nada porque fue una jugada por izquierda muy cerca del área y bueno, definió muy bien Lugarcio, pero muy buena actuación de Ojeda formó con entonces Ojeda, Torren, Flores, Lazo también es muy buena actuación por el lateral y de derecho, muy buena, muy buen tiempista y Ñiguez reemplazó por Cabral, Ledesma, Gallego, Garre, Lenis, Meléndez reemplazó por Castillejo que cuando lo pusieron se dejaron de tirar centros tiraban centros antes, cuando lo pusieron a Castillejo no tiraron más, son insólitos a veces, como hacen jugar los técnicos, Lautaro Rinaldi Aldo Sivi con campo gónico, Galvan, León, Canever, Ortiz, Capurro reemplazó por Rivero, Lamberti, Secafien que manejó todo ahí en el medio Luguercio, el mejor jugador de la cancha, reemplazó por Quiles José San, de muy buena actuación también, Roger Martínez, excelente increíble, Racing no le puede hacer un gol a nadie si tuviera este tipo que dejaron ir este Roger Martínez, que es un jugador extraordinario, insólito, lo saca a Belito, no tiene quien jugar y no tiene un jugador como este, se lo dieron prácticamente regalado a Aldo Sivi, que es el que maneja toda la delantera reemplazó por Bildoso Argentino Junior, la posesión de pelota, pero los que más tuvieron probabilidades de gol, como dijimos, fue Aldo Sivi, que solamente pudo hacer un gol pero tranquilamente podía haber hecho un par de golsitos más, sobre todo en el segundo tiempo, porque de contragolpe, si no fuera por Ojeda, era un 4 a 0, un 4 a 1 porque tapó 3 goles mano a mano en los últimos 15 minutos, porque bueno iba a la desesperada y a la desprotegida el bicho, que es bastante flojo está jugando bastante, defiende mal, defiende bastante mal, ya lo pasó con River y ahora se nota que tiran el achique mal y dejan a los jugadores solos, como le pasó a Benagui, hoy dejaron también un, creo que fue a San, lo dejaron solo en una cancha tan chica, es increíble tener que jugar así, porque no podés tirarlo porque es tan chiquita que te, pero bueno, así juegan, este, borrocito, mamma mía, bueno, que va a ser bueno, ahí tienen el gol, abajo, muy lindo gol de Lubercio y a la derecha se puede suscribir al canal, nos vemos en la próxima, gracias, chau.